No más secretos, una vez lo que siento Y que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Mi sueño es mi gran canción Me hará avanzar cualquier temor Todo muerto de aves puede ser real Cree en tu futuro, aunque salga mal Sé que existe un hombre, hay bondad en todo Cuanto ves, sé que existe un hombre La de escurrecerte, sólo después de poder creer Mi sueño es, mi sueño es tu ideal Poder cambiar la realidad Sigue tu camino, sin mirar atrás A través de sombras, otro paso más Sé que existe un hombre, hay bondad en todo cuando ves Sé que existe un hombre, lo descubras antes o después Poder crecer, mi sueño es Poder crecer, mi sueño es Soler crecer, mi sueño es ¡Gracias! ¡Gracias!